A los hombres que les gustan los coches grandes están compensando algo. Correcto. Eso quiere decir que mi Shaquille O'Neal vive en Tanzania. Ay. Eso es una... Llegué solita a una cosa ahí muy importante, Mariana. Sí, es correcto, es correcto. Pero a ver, en otros temas... Ahí se cayó, Yuyuki. El padre del hombre más rico del mundo, Elon Musk, está dando mucho que hablar. Pues asegura que muchas mujeres millonarias hablando de vivir lejos y de... Está cañón porque él anda con su hija. Él adoptó a una niña cuando tenía cuatro años y está casado con ella y tiene dos hijos de ella, el papá de Elon Musk. O sea, es una locura el señor. Sí, está muy adelantado de la época. ¿Cómo quieren? ¿Sí? ¿Cómo pudieran? ¿Leta? Te lo prometo. Ya acaba de tener su segunda hija, pero él la adoptó cuando tenía cuatro años, la dejó de ver y cuando la volvió a ver, le dijo, ay, es que ella y yo estábamos muy solos y se dio lo que tenía que pasar. ¡Qué triste! ¡Qué moderno! Pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de que ustedes contesten qué características tendría el esperma para que ustedes digan shot. Que sea súper inteligente el papá. Por eso el le... También, para que llegue. Por eso el de Elon Musk. Pues todos quieren un genio. Tiene algunas cosillas medio intensas, porque es muy infiel, que no es infiel. ¿Por qué no te pones el de Mataniel? Natanael. Natanael. Manamiel. Manamiel. Ay, es un espermazo, ¿no? Sí, claro. Sí, porque va a ser el más talentoso de México. Y es muy rico, y es muy talentoso, y le pagan muchos cheques, entonces, y tiene un bonito nombre. Y recuerda, la elegancia. Ah, sí. El porte. Sí, sí, te... Sí. Ahí se dice cómoda. Este, pues, no sé, Matanamaniel, me parece... O sea, tú Natanael, tú que sepa piña. ¿Tú? Yo Luis Miguel, Luis Miguel. Ándale. Yo sí me caso con Luis Miguel. Güey, ese ya es leche en polvo. No importa. Ay, ay, ay. Le echamos agüita, no hay problema. Ay, ay, ay. No son películas. Así de... Ay, ay, ay. Leche en polvo se me hizo. ¿Tú con quién? O sea, primero la piña no te gustó, la leche en polvo no te gustó. Porque no era para que te la comas. Oigan, chicas, vamos a hacer un juego, un ejercicio, a ver. Me confío. Imagínense en el supuesto caso que anduvieran buscando a un donador de esperma. Les voy a presentar tres opciones, tres personajes, pero tienen que decir, uno, ¿a quién le pides que te done su esperma para meterlo en vitro, o sea, sin que haya intimidad solo por sus genes? Ok. Dos, ¿a quién estirilices para que no se reproduzca? O sea, este hombre hay que cerrarle la fábrica. O... O con quién harías una familia muy bonita, muy maravillosa. Está bueno. Ahora vamos a comenzar. ¿Qué les parece con Mariana? Claro, siempre. A ver, Mariana está guapa. No es siempre, tampoco no gira en torno. ¿Qué prefieras? No, no. Mi querido, guapísimo, hermoso ganador, Bad Bunny, Nathanael Cano, o Alfonso Céspedes, mi ponchitos Céspedes. Matanamiel. Nathanael. Mira, Bad Bunny es exitoso, maravilloso, rompió récord más que Michael Jackson. Ese que no se reproduzca nunca más. Ok, Nathanael Cano dice que él es el hombre más ganador y es el más exitoso de México. ¿Ese qué? Él dice. Él lo dice, él canta. ¿Del primero no te gusta su S? Su S. Superman. Y Pachitos Céspedes que ya sabemos que canta divino y es un hombre coquetón. Con él hago familia. Y tú no sabes. Exacto. Me gustó Mariana. Hubo su química. Sí, sí me gustó a mí, pero yo no a él. Pero aquí tú eliges. ¿Quién eliges? Tú hoy eliges. Tú decides. Céspedes. Céspedes para familia. Ok, muy bien. Sí, van a tener hijos volúmenos. Él sí está en un talento. Pero con él tendrías vida íntima para una familia o solamente... Coño, ¿de qué se trata? ¿De hacer familia o de fornicar? ¿De hacer familia fornicar? Ya dije, Céspedes. Se casa con Céspedes. ¿Con quién fornicas? ¿A quién esterilizas? ¿Esterilizo a Bad Bunny? Y fornicas a Matamaní. No, no lo fornica. La otra opción era tener hijos con él pero en in vitro. Exactamente. Sin actividad. Al otro Maniel, Manamaniel. Manamaniel. Ok, Natana Elcano, nos vamos a ir con mi querida Ani hermosa, preciosa. Ok, lista. Palazuelos, guapísimo, empoderado, triunfante. Ahora Luisito Comunica, creador de contenido. ¿Por qué nos los pica? Millonetas. Sí, los quería ver para ver aquí la química. Para ver quién te gustaba. O Cristian Nodal que anda con ganas de echarse en matrimonio ahí. Echarse en matrimonio. Echarse en matrimonio. ¿Por quién te vas? ¿Quién sería con el que crees una familia? Dice sí, con todo. Está muy difícil esto. ¿Por qué? ¿Yo? ¿Lo veo fácil. ¿Lo ves fácilísimo? Sí, está muy fácil. A ver. ¿Familia con quién? Familia. A ver, ¿quién diría sí? O Nodal dice. No. No, porque lo veo sufrido. Yo creo que con palazuelos. Palazuelos. Ok. ¿A quién le dirías quítenle ya todo que no vuelva a tener hijos? Los televisas. Híjole, a Luisito Comunica. Ok. Ya vivió mucho él. Ya, ya, ya. Y Nodal. Ya vivió mucho. Pues podrían ustedes tener unos hijos sin actividad sexual. Eso es tan íntima. Y él se ve que es romántico. Por el talento. Ándale. Perfecto. Ahí está. Ahora nos vamos con mi querida Verito. Acaba de asesinar a Luisito Comunica así de ya vivió. Pues él lo dice en sus videos. Güey, como si fuera este, no sé, ya. Chabelo. Chabelo. Ya vivió. Mi Verito, te toca a ti. Vámonos. Chabelo, mi Verito. Calla. El escorpión dorado. Ganador, tu compañero de trabajo. Franco Escamilla, un gran comediante o nuestro querido Adame. Mira, Adame ya vivió, diría yo. A él le agradezco mucho, pero... A ver, ¿por quién te vas? No, no, porque luego a mí las patadas de bicicleta me ponen nerviosa. Adame no. Matrimonio. matrimonio. A ver. Fíjense que me voy a ir con el escorpión. Y a lo mejor el esperma de Franco está chistoso. mis hermanos. Como empieza el siemprego la mis hermanos. Entonces, eso es lo que yo haría. Sí. El escorpión, ¿no? Sin máscara, porque Alex Montiel es otra cosa. ¿Es Galanzón? No. Vamos con Pau. A ver, ahora voy yo, voy a elegir. Yo tengo a Fofo Chávez, Poncho de Nigris y Edwin Kass. Igual que paró en... Es difícil. Yo familia con Poncho de Nigris. Ok. Sí, sin tema. Que esterilicen a Fofo Márquez. Sin ningún tema y Edwin Kass nada más su espermiz, ¿no? Para ver qué niño tan ganador nacería. A ver, ¿quién elegirán ustedes? Yo estoy entendiendo, Pau, es por qué no te casas con Fofo. No lo sé, porque me va a dar cosa cuando cierre periférico para mí, ¿sabes? Como qué pena. ¿No? Qué penita. Cerrando viaducto. Sí. Entonces Fofo se te inca y ya, güey, o sea... Ya me pide matrimonio. No, no creo, mejor que lo esterilicen y ya platicamos. Es rara. Bueno, pues hablando de buenos genes, los de la siguiente niña, Michelle Arellano de tan solo nueve años va a ir a la universidad. Ya, lista, logró certificar la secundaria y preparatoria para estudiar la carrera de medicina increíble. De 13. Sí. Sí, eso está difícil. O sea, como Duggy Hauser. Sí, te mueres. Pero dijo que tenías, ¿cuánto, ¿qué IQ dijiste? 120. 158. ¿Cuánto tendré yo? ¿Creen que esté alcanzando el 60? ¿Números rojos? No, no, ¿números rojos no? Porque, porque cuántos puercos hago, tampoco tan seis, sí, sí. No, y aparte cuánta gente hay aquí que también. Ah, que está peor. Pero, pero, ¿tú qué dirás que tendrás un qué? No sé, me lo hicieron hace mucho tiempo y no me acuerdo. ¿Llegaste al 100? Sí. 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 Sí, es como entre 90 y 120. ¿Qué quieres que haga? lo disimulo muy bien. Tiene Asperger's igual que Elon Musk. Pero es que siempre cuando tienen más inteligencia les buscan que tienen un síndrome porque los normales, mensos que somos, dices, ay, sí, ya tienes algo. Sí, claro. Ellos son genios. Genios. Ella está catalogada como de los genios más importantes de la historia. Dicen que a los cuatro años empezó a leer, a escribir y a los cuatro años ya dominaba el inglés. O sea, es una locura de niña. Qué impresión. Es que increíble. No podemos leer el prompte. No, es difícil. Ni yo ahorita en principio. para muestra, un botón. Quien no le está pasando nada bien es Gabo Montiel, conocido como el wherever the tomorrow. Es verdad. Hermano de Alex Montiel, el escorpión dorado. Bueno, no sé. Eso no sabía. Sí, son hermanos. Pues las estoy 18. Ayer denunció por medio de su... No subo contenido, yo con lo que tengo esta y traca. Hijo, el pobrecillo. Y Ma, ¿qué haces tú si te quitan tu canal de YouTube? Pues yo, qué hago, chillar y hacer esto porque estaba fuertísimo. Lo bueno es que... Hacer que chulada, ni modo. Hacer que chulada y seguir no ganando dinero. Exactamente. Todavía. Pero porque no se han suscrito a mi canal de YouTube, si se pueden suscribir, gracias. Y mientras eso sucede, ¿qué les parece si vamos hasta el otro lado de Ciudad Imagen? Y al regresar, nos vamos a echar un taco y luego lo vamos a bajar con todo... Un taco de ojo. Con unos six packs de nuestra dinámica. Reconoceremos a los famosos, famosos en el mundo solo por ver su abdomen. ¿Pero los vamos a tocar? Sí, es probable. Oigan, Thalía dejó de lado los videos graciosos, sus tutoriales y cuánta cosa se le ocurre para enviar en esta ocasión un amoroso mensaje a su esposo porque celebraron 23 años de estar juntos. Oye, es un buen... En su cuenta de Instagram subió una serie de fotografías donde cuenta que se conocieron en una cita a ciegas gracias a Emilio Estefan y entonces Tommy le invitó a su casa a los Hamptons unos días y pues ahí se quedó para siempre. Ay, qué rico. La pareja es considerada una de las más sólidas en la industria musical además de que tienen dos hijos muy bonitos Sabrina y Matthew Alejandro a quienes han sabido mantener con una vida lejos de los reflectores porque casi la verdad no salen. Y dicen que respetarse y atesorar experiencias y recuerdos juntos esta es la clave para que una relación perdure porque la neta no ha sido nada sencillo estar más de dos décadas juntos y bueno, Thalía es la tercera esposa de Tommy Motola. ¿Se acuerdan que tuvo un matrimonio primera con Lisa Clark? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Lo hablamos allí. Sí, lo platicamos. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Esta fue la madre de sus hijos mayores. Después tuvo una relación breve con Mariah Carey y después finalizó con Thalía con la que se casó en el 2001. Y bueno, viendo esta pareja ¿creen que vivieron el Felices para Siempre o no? ¿Existirá eso? Yo sé que esa es una de tus prioridades. Yo he estado pensando, fíjate, es curioso porque llevo como un par de semanas pensando en que vivieron Felices para Siempre. Después de que me destrozó el corazón pensar que Shakira y Piqué tenían un matrimonio feliz, ya no sé qué pensar. Bueno, es muy difícil. Estoy en eso. Por favor, no me distraigan. Nos va a encantar cuando ya llegues a la conclusión y nos digas qué onda. Sí, vivieron Felices para Siempre. O sea, yo digo que se quieren mucho y que le han de haber tenido que echar muchas ganas porque es difícil. Ani, ibas a decir una grosería. Ibas a decir una grosería pero me controlé. Goviérnate, goviérnate. Pero es que sí te tienes que esforzar. Es trabajo, pero se puede. Tú, Pau, que también son así como las muchachas. No, yo la verdad creo que deben de tener sus problemas como toda pareja porque es Thalía ante nosotros pero ante él es un ser humano normal y él igual. Entonces tiene una relación normal que se pelean, cocinan, nacen. Pero Thalía siento que sí es muy divertida. ¿No vieron lo que le hizo a la rata que salvó a la ratita en la alberca y todo? Entonces es como muy dinámica y también es empresaria. Y su chaca, 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 chaca. Ella, no sé qué habrán pensado. Ahora más la pregunté a Mariana si lo viste, ¿verdad? Porque Mariana está al día. Su información la saca del TikTok. Sí. Claro. Y esto sí te vas a acordar mucho, Mariana. Yo estoy segura que tú recordarás por ahí de los años 90 un joven y guapo cantante que tenía muchos éxitos. Participó en las telenovelas que en ese momento no podías dejar de ver. Pero un día, un día desapareció del medio del espectáculo y obviamente nos referimos a Flavio César. Él nació un 26 de julio del 72 y desde que era así recuerdo mucho de él de su éxito. Que cantaba que era el de Mariana, ¿me ayudas? No, no, no. ¡Mucho mejor! Ahí está. ¡Qué bonito! Es que era un falso. Es un éxito rotundo. Y bueno, pues después de ya dejar a un lado la parte espiritual, artística, nos vamos a ir a la parte material, física, banal. Un ratito. Y entonces vamos a adivinar, es correcto, de quién es el abadomen. ¡Ay! Obviamente no participa ni el canelo, ni el giui, ni el insertopalo, no, 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 no. ¿Insertopalo? ¿Tú hoja? Lo siento. Ya sé, Me salió triste. El insecto no, porque no lo han desparasitado, si no, estaría aquí. Vamos a poner una foto con un zoom y entonces ustedes, muchachas que tienen esas miradas, me van a decir quién es y en cuanto sepan, tienen que hacer su promptero hacia arriba y entonces van a hacer una abdominal mientras. ¿Estamos? A ver. ¿Mariana? Sí, sí, sí. No te vas a decir cero. No sé, no te puedo garantizar nada. A ver. Entonces vamos a empezar este juego porque usted lo pidió. Gracias, Flavio. Adelante, el primer abdomen. Ahí está. Gracias, Flavio. Ahí está, claro que sí. ¿Pistas? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuadritos. Ajá. Tiene un bronceado. Un bronceado divino. Ay, está delicioso ese señor. Es putri millonario. Putri millonario. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Él es muy rico y de dinero también. Físicamente. Ajá. Es muy... Ya dice un... Adelante. ¿Ese es la roca? No, no, no. No sé que te estás cargando. No, la roca es más grande. ¿Qué más, qué más, qué más? Este es muy rico, es muy metrosexual. ¿Nacionalidad? Es portugués. Ah, yo sé quién es. Adelante. Cristiano Ronaldo. Sí, sí. Bien. Gracias, gracias. No, o sea, el que productor me dice es futbolista, pues ya con eso. Espérate, Ulises, hombre. Que no es que ellas son muy avispadas. La que sigue, por favor. A ver. Y bonitas. Ahí está. Quítenme la pleca porque no le vemos el ombligo. Gracias. Adelante, Ani Barrios. ¿Shakira? Es correcto. Es mi Shakis. Bravo. Hipstone live, ¿eh? Ay, mana. Sabrosa. La que sigue, de favor. Órale. Claramente está en el gimnasio. Pau no le regaló las mallitas. No, yo no se las he dado. Adelante. Yo creo que es Klo. Es Klo. Sí. Es Klo. Es Klo. Es Klo. Es Klo. Qué bonitos abdominales. Sí, lo sé que está surrado. Aproveché, aproveché un poquito. Es Klo. Es Klo. Es Klo. Es Klo. Y la que sigue es. Ufa. Ala. A ver, dinos más. Ufa. A ver. A ver. Justin Bieber. No. No es Justin Bieber. Es Klo. A ver, ¿quién es? Es actor. Es Gabach. Tiene un hermano. Son Wherevers. Ok. Están Delis. A ver. Ándale, Pepinón. Liam Neeson. No. No. Liam Hemsworth. Liam Neeson ya está bien grande, bien adulto. Sí. El que fue esposo de Miley Cyrus. Es de apellido bien, el nombre no. Entonces, Chris. Hazte otra abdominal. No estás abdominal. No. Chris Hemsworth. Es que los dos tienen unos abdómenes increíbles. Deliciosos. Abdomenes. Bueno, la que sigue es la panza de. Yo. Ay. The Rock. Por fin. No. A ver, yo. Jason Momoa. No. Va, chiqui. Va, parionate. Está muy fácil. Ya lo has adivinado en otras ocasiones. A ver. Es músico. Es músico. Lenny Kravitz. Es corredor. Oye, guau. Qué bien. Ganador. Está guapísimo ganador. Vamos a reconocer otras partes después del accidente que tuvo. Compañeros, tienen que dejar de comer chilaquiles del piso y vean esos cuerpos supulentos. Vean cómo podríamos hacer. A ver, la que sigue. Ah, está muy fácil. ¿Sí? Hace que su pole dance. Hace su pole dance. Adelante, Pau. María León. Ay, chica. Cuento, punto. Tengo por fin un punto, uno. Solo tienes uno. Y con ese ya gané. Oigan, queremos pedir a la producción que de esta parte del foro allá no les den cafeína más. Por favor. No más cafeína, no más crack, no más tacha. Tachos y perico. Buenas tachas. Yo con café estoy. O sea, tiene su cuadritismo, pero tampoco. A ver, danos un poco más de information. Es cantante. ¿Sí? Yo. Justin Bieber. No. Ójela. ¿Y esta señora está? Justin Bieber es muy delgado. Es el que canta el Hawaii de vacaciones. Ay, Mariana. Maluma. Sí. ¿A dominarte? Es el que canta el Hawaii de vacaciones. No, 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 ese punto no lo quiero para mí. Es el que canta el Hawaii de vacaciones. No, fíjense que este no está tan sabrita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Hemos visto unos abdomenes brutales. ¡Ew! Cabrito. Eso está muy fácil. ¿Qué onda con dominar mis correcto? Abdomen de cabrito, yo no quiero eso. Claro. Abdomen de cabrito. Pero el cabrito sí lo quiero. ¿Te diste cuenta por sus collares? ¿Te gusta un cabrito? Móchese con un cabrito. Hasta la pose, como ponen los cabritos en el resto. A ver la que sigue. Ok. ¿Saquefron? ¿Por qué supiste que era Saquefron? Porque sale en Baywatch. Así. Así. Ahí sale en Baywatch. Sí, porque no hay nadie más Dely que Saquefron. Está suculento. Está cañón. Era como un chavito y de repente... Ay, ay, ay. Y es un hombre. Ay, ay, ay. La que sigue. Ah, qué sabrosa. Eso soy yo. Ya sé. Es Verónica Tsen. Sí, sí. ¿Es neta? ¿Dónde punto para Vic? ¿Por qué me pone? Es que ahí me estaba yo quitando la tortícolis. Bueno, pues, evidentemente ganó la cafeína. Sí, sí. Sí, sí, sí. Mariana, tres. Y Pau, dos. ¡Bravo! Qué gusto. Qué padre, qué emoción. Es emocionante. Ayer iniciaron las actividades de la Guelaguetza 2022. Nuevamente, la cultura se vive en la capital oaxaqueña. Siempre... Qué emoción que lo hicieron. Qué padre las señoras y la gente que se... O sea, el señor, qué increíble que se le ocurrió pasar el sombrero. Sí, fue como muy espontáneo, pero bueno, sí existe gente buena. Poca, pero existe. Oigan, y cambiando de tema, para los fanáticos de la saga del padrino, híjole, se dio a conocer que la icónica mansión en la que vi Tocorrileone vivía se puede rentar para los visitarían. ¿Y por qué Friends? ¿Y por qué Friends? Sí, me moriría. O sea, y me llevaría muchísimo café. O te la vivirías en la cafetería, más bien, ¿no? Estarías ahí todo el tiempo. Exacto. ¿Ustedes cuál? A ver. No sé. La de Bukowski, va a ver si dejó chupe, ¿no? No, no. Esta tal vez te gustaría. Pues, es que no, mira, como estoy viendo a Los Soprano otra vez, lo traigo muy clavado, pero sí sería la casa de Los Soprano, que está bien padre, tiene alberca, con patos. Con patitos. Sí. Ok. ¿Tú? ¿Yo qué casa sería? No sé. La de Luis Miguel en Acapulco. Es que yo sí lo amo. Sí, Luis Miguel. Sí, ya está hecha a pedazos. Bueno, pero en sus buenos tiempos. Ya. En sus buenos tiempos. Porque ahorita está cayendo. Ya está muy triste. Yo la de Rosa Salvaje, con todo y la manina. Oigan, después de años muy complicados, parece que la calma regresa a la vida de mi Johnny, porque pues estos días ya saben, ¿no? Y esto lo está haciendo de la mejor manera, haciendo lo que... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Mini Mata? ¿Mini Mata? Y estas dos vienen en limón agrio. Entonces, no tenemos miedo al éxito. ¿Y ustedes van a volver para ser parte de esto? Sí. Sí. Eh, eh, eh. Oigan, les quiero contar algo súper ganador. Eh, eh, eh. ¿Por qué se hizo viral la historia de una joven en Monterrey? Estoy feliz de estar con ustedes. Eso, Pau. No, ya, vamos a ponernos serios. La cual quemó a su amiga. Pues le pidió algo que rebasa cualquier vínculo de amistad que fuera la madrina de útiles escolares que estaban pensando. Ah, ¿verdad? No. No está mala la idea. Lea, la amiga al ver que la joven no tiene hijos, pues se atrevió a decirle a Amiga, por favor, apadrina a mi hija para que pues vaya saliendo del kinder. Pues la situación ya sabes tú que está muy complicada la quincena y pues su pareja no tiene gastos, como ves. Se cuenta que varios influencers en TikTok están poniendo de moda ser padrinos de útiles escolares de niños de escasos recursos. Pero la mujer se valió de esta historia para pedir el apoyo. Pues tiene varias bendiciones y todo está muy caro. Por supuesto, la joven llamada Liliana de la Cruz subió un mensaje diciéndole a todos que los apadrinaron de los útiles que no existen y que es responsabilidad de los padres de familia ver por las necesidades de sus hijos. O sea, pero entonces... Ay, ¿cuál es el límite para pedirle a alguien que sea padrino de algo? Ser padrino de muchas cosas, ¿no? Yo creo que no la tenía que balconear a su amiga, ¿no? O sea, a la que le pidieron ser padrina subió las capturas de pantalla y dijo ay, esto no está padre. Yo no hubiera balconeado así. Nada más le dices que no y ya, si no quieres. O sea, pero si es tu amiga y te dice ay, ando medio fregadona, la situación no está tan cool. ¿Me puedes apoyar con una lana? Dices sí, o sea, yo no lo vería mal. Exacto. Pero y si no quieres, ¿por qué como que ventanearla? Sí, claro. ¿Ustedes qué opinan? Qué asco. No me estén ventaneando a mí, solo estorudez. No, yo no, yo no, tu ventaneo. Amber Heard. Amber Heard. No, yo opino, yo opino que el asunto de ser mamá, ¿tú eres mamá, Pau? No, 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 todavía no. Es caro. Es muy caro. Es muy caro, entonces también consideren el número de hijos que pueden tener para darle cierto nivel de vida y si puedes apoyar, por supuesto que sí, siendo una persona que no tiene hijos, si puedas apoyar, sí. ¿Hasta qué punto? Hasta que ya dices, oye, bueno, también ya tienes ocho hijos, cabrón, ya. Sí, claro. No, que te estén obligando por ser amigas, no. Pero no se ventaneen. Chivo, te aviso, me voy a poner de pie en este momento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? Hoy, 26 de julio, cumple 79 años Mick Jagger, uno de los pilares del rock, un hombre que ha sabido permanecer por seis décadas en el gusto del público, ha sido imparable. Es que de verdad, Mick Jagger es fuera de este mundo. Michael Phillips, un hombre verdadero, nació en 1943, en dar fuera de serie, que está por cumplir 80, hoy cumple 79. ¿Hace cuánto lo viste? ¿Hace un año? Seis meses, más o menos. Seis meses, sí. Y, pues, es un hombre de casi 80 años. Qué bárbaro. ¿Qué viste en el escenario? Lo vi en el escenario. Y, además, hace poquito le dio COVID y todo el mundo así de, ¡ah, Dios mío! Aunque, o sea, no teníamos realmente miedo porque, pues, es Mick Jagger, es indestructible. Pero a la semana salió otra vez, están ahorita de gira, celebrando 60 años de los Rolling Stones en Europa. Y ahí está. Sí le rocanroleó, sí le tupió machín, pero ya lleva muchos, muchos años con una vida saludable. Sí, claro. Y entonces, pues, bueno, se cuida mucho. Y nos dijo, oigan, muchachas, ¿cómo me pueden entretener en mi cumpleaños? Y yo le dije, Mick, papelitos. Claro. Y le encantó. No, me dijo, güey, qué regalo. Gracias, Verónica. Entonces, vamos a hacer... Está feliz. No, vamos a hacer dos equipos. El juego consta de adivinar el mayor número de personajes, 21 en cada vote. Y, bueno, los 21 papelitos es la primera ronda, la segunda solo se puede decir una sola palabra y la tercera se actúa. ¿Lo entendieron? No importa. Sí. Lo vamos a jugar. Nos vamos a dividir en dos equipos, el equipo crack y el equipo limón amargo. Correcto, muy bien. Del cual estamos muy orgullosas. Dímelo. Claro. Entonces, que empiecen las señoritas en lo que a nosotros nos... Perfecto. A ver. A ver. No sé exactamente por qué las dos aparte estamos. Te digo de aquí, que aquí lo voy guardando, ¿va? Sí. Cabina, ustedes ahí le piden el tiempo, ¿no? Perfecto. Venga, Pau. 30 segundos. Ustedes me dicen. Ahorita puedes decir todo. Una. Sí. Estuvo, es actor, es... Un actor, actor, tiene cabello negro, salió en una serie que se llama Betty la Fea. Jaime Camil. Sí. Le echas en el vaso. Lo asesinaron afuera de una taquería. Paco Stanley. Perfecto. Era adentro. Este, estábamos hablando de con el que no se quiere casar, el reguetonero, el más famoso que hay en estos momentos. Este, Badoni. Exacto. Es que guapa, muy bien. Este, el que tiene tatuajes en el cuerpo, pero no está tan sabroso. Tengo cantado Hawái de vacaciones. Hawái de vacaciones. Ella hizo... No, pero todavía falta, ¿no? Hicimos tres. Hicimos tres. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, cuatro. Mirá. Está en el guapa, pues es que Kiss me dio la orden. ¿Me aviento aquí una vez? Sí. A ver. Va. Oh, que la canción. Que aquí. Bueno, muy bien. Ahí está. Ok. Este, es el mono de alambre. Marta Guzmán. Sí, este, acabamos de hablar de ella. Hace pole dance, es cantante. Tiene el nombre. Este, era amiga del Chapo, no ha podido regresar, es actriz. Kate del Castillo. Sí. Este, adivinaste su abdomen, es rockero. Lenny Kravitz. Sí. Este, ahorita no ha venido, pero es el tóxico, ¿es? Lalo Carrillo. Correcto. Este, es la hija del cantante del trip. Sí, lo harás. Correcto. Venga. Muy bien. Venga, venga. A ver. ¿Seguimos con todas las palabras? Sí. ¿Del segundo? ¿Ya del segundo? No, del primero. ¿Qué? Ponte de acuerdo. Vas, una. ¿Viste? Y todas las palabras. Ok. Está casada con Tommy Motola. Talía. Es parte de nuestro equipo. Se llama Jorge. Es muy lindo. Hizo mi pepinón. Se llama como el boxeador más famoso de México. ¿Canelo? Sí. No sabía cómo se llamó Canelo. ¿Canelo? Canta Living la Vida Loca. Ricky Martin. Sí. Este, el actor de Top Gun. Guapísimo. Tom Cruise, sí. Ah, pues este señor que canta corridos y tiene todo el talento de México. Es joven, muy chavo, fuma marihuana en su... ¡Ya te vas! Llegale. Gracias. Ahora voy yo. Sí, señora. Me voy a comer. ¿Aquí me quedo? ¿Qué hago? ¿Quién pongo marihuana? Es el primer bóbulo. Sí, primer bóbulo. Hasta que se acabe el primer bóbulo. Venga, venga. Sí, señora. Este señor que habla... Manalmaniel, Manalmaniel. Este... Nat... Nat... No sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Natamaniel. ¡No! Quiere que sea el nombre. Pero no... Pero sí es él. Ya lo dijo. Pero lo dijo. Ese actor que acaba de recibir un premio es muy moreno. Representó a Carlos Quintero en Narcos. De Noche. Huerta. El del abdomen bien mono que es futbolista y es portugués. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Exactamente. El que cumpleaños hoy, que es mi amor. Ah, Mick Jagger. Sí. De H. Último. De H. Paz, Pau. Ahora Pau con este último. Ah, ok. De Pau. Oye, ¿y cuando se acabe en qué? Se cuenta. Ok, perfecto. Va. Es millonario, hablamos de él. Su papá es... Elon Musk. Perfecto. Este, es grandísimo, alto, tiene un carrito, es basquetbolista. Ah, Shaquille O'Neal. Tiene un carrito. Un carrito. Es su cumpleaños hoy y es... Mick Jagger. No, es italiano, salió en la película del padrino, es el principal. Al Pacinor, no sé. Ah, Marlon Brando. No, 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 pero ¿cómo se llama el personaje? Ah, Corleone. Sí, perfecto. Venga, mucha emoción. Ok. Ok, entonces, esta es de las muchachas y tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ok. Once, las muchachas, once. Cha-cha-cha-cha. Y nosotras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Uy, gana! La primera ronda, la primera ronda. Venga, venga. Ronda dos, con una sola palabra, son los mismos papelitos, ¿va? Sí, eso ya, déjalos. Ok. Pues tendrían que ser los mismos. Con una sola palabra, ¿estás lista? El juego está mal jugado, pero... Es con estos. Sí. Pero creo que son los mismos. Son los mismos. Ajá. Ok, perdóname. Este, eh, microfonista. Canelo. Empiezas tú. Frafitas. Follos. Follos. Eh, vida. Vida. La voy guardando. ¿Puedo seguir avanzando? Sí. Sí, sí, pasa. Tres, tres, dos. Futbolista. Cristiano Ronaldo. Ok. Venga. Entraron dos. ¿Qué era vida? No, no puedo decir. No puedo decir porque lo tienen ellas. A ver. Aquí porque es ella. Gracias. Ah, ok. Gracias. Ok, ¿listas? Este, mono. Mono. Ala. Está súper fácil. Sí, pero no sabe. No, 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 no. Este. No, sí sabe. Hijo. Película. Eh, película. Top Gun. Eh, este, Tom Cruise. Vito Corleone. Eh, mi, eh, ¿quién más que otro? Tensilo. Este. Venga, venga, Pau. Estoy pensando, ¿qué doctores dijimos? ¿Que viene aquí? No. Ay, no sé. Bye. Ahora, ¿qué? De esta misma hay una palabra, ¿verdad? Una palabra. Y la pongo acá, la deposito. Ay, no, no, me hubiese hecho mexicano. Y esto es... Sí. Una palabra. Abdomen. Eh, Lenny Kravitz, Cristiano Ronaldo, este, Hemsworth. No, este, del abdomen. Yo sé, yo sé. Sí. Eh, a ver otro papel. Es que yo no lo he cambiado. Carrito. Carrito, Chaquilo O'Neill. A ver. Moreno. Moreno, Tenoch. Sí. Tóxico. Lalo Carrillo. Hijas. Eh, eh, actor. Tres, dos, uno. Marta Guzmán. A ver. Ahí bien. Estas las adivinen. Venga, venga, venga. Voy a pasar por acá porque... Sí, tú pásate, estás en tu casa. Cantante. Talia. Este, ya no me acuerdo. Talia. Ah, ya sé. Mariana, ya. Otro. Ricky Martín. No. No puedes bailar. Ah, ya, ya. Ok. Este... ¿Quién se enoja? Tatuaje. Eh, Maluma. No puedes actuar. Maluma, eh, Lenny Kravitz. Sí. Ok. Ahí está. Eh, muerto. ¡También no! Eh, Corleone. No. Muerto. Muerto, muerto. Muerto, no tengo idea. Sí, sí, sí. No nos puede decir. Sí, 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 sí. Voy a cambiarlo porque no. A ver. Chapo. Cállate del Castillo. Correcte. Que no, este güey no me sirve. Este... Hawái. Maluma. Sí. Ajá. Hawái. Tri. Celia Lora. Están arrasando, ¿no? A ver. Sí, no te preocupes, vamos uno a uno. Reguetonero. Nathanael. Maluma. Bad Bunny. Chip. Dos, uno. Es un señor tu maestría. Vas a la riqueza de los espectáculos. Venga, Annie, sí podemos, sí podemos. La vamos a romper. Ok. A ver. Pero con su cabeza. Ok, una, dos, tres. Motola. Talía. No. Nada. Este... Hijo. Camille, Camille. Camille, Camille, Camille. No, porque se le intente. A ver. Betty. Jaime Camille. Bien. ¿Qué? Corridos. Nathanael Cano. Nathanael. Este... Balazo. Paco Stanley. Ay, qué feo. Qué feo. Este... Tubo. Tubo. María León, sí. ¡Tiempo! ¡Venga, venga, venga! ¿Ahora qué? ¿Otra vez? Sí, sí, lo mismo. Todavía no se ha hecho muy mal. Ay, bien, 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 bien. Bien, entonces. Tiempo de pecho. Millonario. Muy. Elon Musk. Padrino. Corleone. Puertoriqueño. Enrique Martín. Mi amor. Mick Jagger. Sí. Top Gun. Tom Cruise. Esas son las palabras, Top Gun. Es un hombre propio. ¿Cuenta, Top Gun? Sí, cuenta. Contamos hasta el final. ¿Qué? Contamos hasta el final. Ahora, Mimica. Mimica, vas tú. Vas, Pau. Pero estos son los nuestros. Sí, sí, está bien, aquí se queda. Ok. Aquí sí, ¿me ves? Sí, te veo. ¿Ves? Cuenta a dos lados, te veo. Ok. Puedo ir conmigo. Venga. Elon Musk. Talía. Turun, turun, turun. Talía, Hawái, Maluma se llama. María León. Bien. Talía. Actúa muy bien, Mimica. Shaquille O'Neal. Bien. Ricky Martin. ¿Por qué solo se contonea a esta señora? Ricky Martin, Bad Bunny, Nathanael Cano. No sé. Qué bueno que te contone. Pero bueno, muy bonito, muy bonito. Yo te lo agradezco. Me tocó un niño cantante. Ok. Yo no me voy a contonear, pero vamos. Sí, pues, que te contone. Piel. ¿Viste, cocodrino? A ver. Sí, te contorneaste. Contorneándose. El mono del hambre, el mono del hambre. Marta Guzmán, quiero decir. Exacto. Papá Costal. Horrible. A ver, a ver. El canelo. A ver. Ay, sí, quitando todos los papelitos que no saben. Sí, no vale. No se vale. Cristiano Ronaldo. Nos están dejando los difíciles. Venga, venga, no importa. Sí, podemos. Tiempo, tiempo, tiempo. A ver. Exactamente. A ver. Aquí. Venga, venga. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Pito Corleone. ¿Cómo? Pito Corleone. Pito Corleone. Pito Corleone. Tenoch Huerta. Lenny Kravitz. Era el que te estaba actuando. No me lo hacías caso. Vas, vas, inténtalo. Hoy hablamos de él. No, hoy. Lenny. Marta Guzmán. No. Otro, otro. Cámbiale, cámbiale. A ver. Va, ya, tiempo. Vale. Ay, no sabía que se podía cambiar, sí, es cierto. Sí. Y tú. Cámbiale. La señora. La señora. La señora más. Enfrente a la mesa para ver tu contoneo. Ok. Para ver tu cuerpo. El contorneo. Venga, venga. Este, cocaína. ¿Quién? A ver, ya. Ay, no sé, este... No sé. Inténtale, inténtale. Síguele, síguele. Ay, no. No sé, ¿quién se mete cocaína? Bueno, sí sé, pero... Top Gun. Top Cruise. Este, la de Ricky Martin. Qué bonita es tu vida loca, güey. Estas, qué captaciones. Es Pachequísimo, este... No, no, no. ¡Equivo! No. Tres, dos, uno. Ya, ya, ya. No, esa no fue, esa no fue. Una no fue. Fue Kate del Castillo. Si es así. Ah, era el chapo. Venga. Sí. Acá, dame porque te queremos ver. Contornearte. Contorneate, Pau. Sí. A ver. Uh, uh, uh. Móvete, Pau. Marta Guzmán. Lalo Carrillo. Ricky Martin. Chichotas. Celia Lora. Hicieran unas chichotas. Otro cantante, güey. Ricky Martin, Natanael, Bad Bunny. Ok. 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 Kate del Castillo. Gracias. Ella no se droga, qué feo es. Living la vida loca, Ricky Martin. No, ese ya fue. Otro, Thalía. Y se enoja. María León. Y se enoja. Y me enojo. Otro, no, se enoja a Daniel. Otro. Otro, cantante más. A ver, sí. Ah, ya nomás son dos. No puede ser. Por eso le hice así. Mick Jagger. Mick Jagger. Ya te iba a... Tenías que señalar a esta ya. Esto como le hace uno, ¿no? A ver, ¿cómo le hace? Tienes un buen de tiempo. Lenny Kravitz. No. Vito, pero... ¿Es hombre? A ver. ¿Es cantante? No, 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 sí. Ah, eh... ¡Ay, chafe! Actúa, actúa, actúa. ¿Te lo ponen? No, no. Está en chino actuarlo. Sí, está en chino actuarlo. Pero no es Lenny Kravitz. Yo no quiero actuar. ¿Actor? Es el que yo no sabía. Uno. Vito Corleone. No, les toca actuar. Yo ya actúo. ¿O quién no actúa? Actúa a Ani. No, ya, ya están ahí. Es uno, no sean payasas. Actúalo. Pero no sé cuál es. Ah. Ah, ya. Es que no está fácil. Jaime Cabin. Sí. Sí, sí, sí. Venga. Bueno, vamos a hacer el conteo. Cuéntame ahí. Ay, me cansé. Oigan. Quieren que contemos. Oiganos algo de comer para la próxima. ¿No? Sí. Ah, que todavía no llega. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veintitrés. ¡No! Oigan, ¿y más los anteriores? Pues, ¿cuánto era? Nosotros teníamos diez y ustedes once. Diez de once. Ganan. Nos dieron por un punto. ¡Ay! ¡Nathanael y Miel contó! ¡Ah, me toca a mí! Hace poquito se hubiera celebrado un cumpleaños más de Quino. Ay, sí. Y se siguen publicando algunos de sus libros que son, por supuesto, inmortales. Quino obviamente es el creador de Mafalda, pero tiene varios personajes, independientemente de la tira de Mafalda que lo hizo famoso internacionalmente. Tiene varios otros libros que como siempre tiene este humor tan agudo, tan irónico, tan de la vida cotidiana de todos nosotros, todos. O sea, y creo personajes tan icónicos que se habla de la Susanita, ¿no? Que Susanita es la niña que siempre se quiso casar y era como señora desde que era muy chiquita. Por ejemplo, aquí está Manolito y Felipito, que son famosísimos. Y muestra también la clase trabajadora migrante española que ponía negocios en otras partes del mundo, en este caso en Argentina, pero también aquí en México. Mafalda, como siempre, preocupada por la paz mundial, por la justicia, por entender... La democracia. La democracia. Así se llama la tortuga, ¿no? La democracia. Por entender la vida adulta, que eso es bien, bien importante. Y bueno, la verdad es que aquí este libro se llama El amor según Mafalda. Mafalda no revela nada acerca del amor como ninguno de los libros de Quino de Mafalda. Más bien lo que siempre se plantea es el no entender ni el amor, ni la justicia, ni la democracia, ni la guerra, ni el matrimonio en muchos sentidos. Pero bueno, yo celebro que esta editorial siga publicando cosas de Mafalda. Se habla mucho de que si Quino mató a Mafalda, se habla mucho de que si Mafalda tenía mamá o no, la esposa de Quino, que murió tres años antes que él, que fue el gran amor de su vida, se decía que era la esposa, perdón, la mamá de Mafalda, pero bueno, pues son cuestiones que solamente los creadores de personajes tan icónicos como Mafalda pueden saber. Y si a ustedes no les gusta la sopa, lean a Mafalda que odia la sopa. También se decía que la había matado con un camión de sopa, pero no. Yo no soy Mafalda en ese sentido porque me encanta la sopa, pero me encanta sobre todo la agudeza de Quino. Yo tuve la posibilidad de conocerlo a Quino hace algunos años, estuvo en la Feria del Libro de Guadalajara, pero les voy a decir algo, a diferencia de otros ídolos que llegas y conoces y le dices, señor, lo admiro mucho, le das un abrazo, era un señor muy reservado, muy tímido y cuando estaba yo en el stand de Tusquets, la editorial, y de pronto volteo y está sentado Quino ahí, y yo dije, estaba leyendo, dije, no le voy a decir nada, no lo voy a molestar, no le voy a pedir una foto, yo nada más lo vi y dije, ay, qué privilegio y poder ver a este señor, y me fui. ¡Qué padre! ¡Guau! Está lo máximo esa anécdota. Pues sí, ¿qué haces? Yo lo admiro mucho, ¿verdad? Y gracias. ¡Dale, gracias! Y él está leyendo su libro, que es lo que a él le gusta hacer. Entonces, si lo conoces, lo respetas, si lo quieres, lo dejas. Exactamente. Pero bueno, síganlo leyendo, síganlo comprando. Muy bien hecho. Bueno, pues nos vamos a un corte, pero al volver, ¿qué tanta habilidad tenemos con las cartas? ¡Oh, ya! ¡Déjenos! ¡Descansar! ¡No se les peguen! ¡Va a estar bueno! Pregunta, ¿les ha pasado que les hacen un trabajo y queda mal? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿y qué es lo que han hecho con las patas? Un masaje. ¿Sí? Sí, fue muy buena. ¿Y conocen a alguien que es muy mal hecho? Sí, como no, está aquí, pero no voy a decir el nombre de insecto palo. Bueno, en varios estados de la República usamos la expresión con las patas para referirse a algo que está mal hecho, al aventón, sin cuidado, al she loves you. Por lo general, se refieren a cosas manuales y reparaciones, donde es evidente que la persona que dice ser especializada no lo ha hecho de manera adecuada. Este mexicanismo es difícil de comprender para los extranjeros, pues la palabra patas se usa para diferentes expresiones, como meter la pata, vamos a echar patas, vamos, o lo hiciste con las patas. Oye, hablando de eso, a mí me gustaría que se, o sea, Kiss, yo creo que ya es momento de que callitos con la lana. Sí, cierto. Así que permítanme no me levantar. Este es un momento histórico, es un momento histórico en el que se está haciendo justicia. Se está haciendo justicia en el foro. Este es el dinero de nuestro puerco que Kiss se llevó a su casa. No pasa lo mismo. Vamos a contar y vamos a regresar. Le puso más. Oye, dice, le puse, ¿y eso qué tiene que ver con el dinero? Presumido. ¡Llevo, a los años llevo! ¡Ah, qué horrible! Para que le alcanzara. Pues mientras rellenamos al puerco, ¿qué tanto cuidan? ¿Qué tanto cuidan a sus pies? Mucho, yo sí. Cada 26 de julio es el Día Internacional del Podólogo. Una fecha creada para reconocer... Y aunque uno no alcance a ver, pues vas con el podólogo. Yo tengo mi podóloga, Doña Patti, que me cuida mis patitas. Felicita, Doña Patti. La felicito, pero arréglese las patas, córtense las uñas, no sean marranos. ¿Sabes algo importante? Lávense los pies. Sí, también. Y séquenselos, porque luego ahí les apesta. Ahí se hacen los hongos, entre los dedos y los pies. Y con un olor de pies sucio. Y en el doble. Mejor hay que cambiar de tema, porque... A veces las cosas no salen como uno las piensa. ¡Ándale! Él tiene que ver qué chulada para divertirse un poquito, porque, por ejemplo, ahorita vamos a jugar flor de cartas. Antes necesito, por favor, la compañía de los guapísimos Gordonettes. No mientas. Sí, son guapos sin música. Música que así entra, ¿no? ¡Tin, pin, 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 pin! Báilenle solos, solos. Este es un juego nuevo, que les va a fascinar. A ver. Les va a encantar. Sí, pero aparte no está en balance esta mesa. Eso sería importante, porque aquí se necesita... Ya se fue. ...pulso, balance y atención. Se llama flor de cartas, y lo que tienen que hacer es acomodar las cartas sobre este vaso. Voy a poner la primera para enseñarles. A ver. Así. El chiste es formar una especie de flor, así, cursi, con sus pétalos. Y tienen que... No pueden poner todo en el centro. Esa es trampa. ¿Cómo? Ya vimos en la cámara. Y como no está Lalo, pues las reglas cambian. Las voy a cambiar yo. Vamos a hacer una filita. Aquí todos mezcladitos. Entre conductoras y staff. Por favor, pase usted, Pinky, por allá. No, todos juntos. Todos en la misma fila. Por favor, porque vamos a tener música. Nada más quiero... Oye. Ya, Maritza. Ana Laura, son más staff. No sé si... No, es que todos somos equipo. O sea... Todos somos una persona. Es una filita linda, bonita, llena de amor. Y van poniendo sus cartitas. Venga ya. Musiquita para que esté más... ¡No perdieron! ¿Quién fue? ¡Puede! 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 Ya perdieron, eh, sacos, ¿o qué? Pero, ¿y qué está pasando? ¿Luego ya se queda el programa, o qué? Nos divertimos. Yo creo que ya perdimos. Este es un buen juego para hacer en casa. ¿Ven? Pero cañón, ¿eh? Yo quiero hacerlo hoy en la tarde. Tú quieres hacerlo hoy en la tarde. Ya se va a acabar para que nos vayamos a hacer esto. Exacto, pero ¿por qué no mientras? Vemos cómo quedó la encuesta, ¿no? Ah, la encuesta. A ver, ¿cómo quedó? No la puedo... Lo que hago con las patas. Lo que hago con las patas. A, la cama. B, la limpieza. C, el trabajo de mis finanzas. Y casi todo está de acuerdo que son las finanzas lo que hacen con las patas. Sí, cierto. Y este juego se hizo... Ya se acabó. Con actitud. O sea, ganó el público, ganó el entretenimiento. Ganó el quiz, ganó el puerco. El puerco se ganó y yo voy a pagar. Eso, venga. Ya le debo el puerco.